es señores ya y linda más viral se desahoga por comentario de santiago matía la artista urbana ya y linda más viral se desahoga en sus redes luego de que santiago matías realizara un comentario donde decía que el artista tiene un supuesto romance con el productor musical dj sammy qué ustedes opinan de eso otra otra desahogándose mami llegando y de verdad entonces a los rumores son ciertos con dj sammy dj sammy productor de secreto el famoso biberón mucho palo la producción de a ella de diferente sea amable fresco y está dolor también eso también bueno él fue alante a la pobreza y entonces está tomando mucho entonces y ahora ya quiere venir lo diga a disfrazar yo que me siento mal se avisa a brulín con ese hecho fan jaylin mamillo y dando no no te diga cuando te digan mamillo en la calle porque a eso que está llegado apareciendo no te quille ahorita ese es una vaina tiene y empezando empezando no a todo él no sé si si yo lo veo así usted de hombre a tu que ve muchas mujeres siempre pelado que esa mujer se inyectan un labio y para los ríos ríos y horrible sí porque ya no tiene que ella no te para para lo que ya se hizo todavía su cuerpo no hay una mollera ahora que yo lo soy yo no voy a ver si así crees en a la mamilla de ambuca mollera y eso maquillaje un transexual una niña o tan bonita que era que ella ella era natural así poquetita no la fama no es para todo el mundo dijo mi abuela eso de pestaña pero a pelo que ella tenía amable pobre jaylin señores señores ya esto hasta mañana nos vemos ya hace con el top 5 mañana de los artistas de amable y el hombre aquí de tosico sin jaylin